Vale, ok, 3, 2, 1... Hey yo, mua chavales, bienvenidos a un nuevo vlog, primer día por aquí, por la Royal House Nos está pillando un mal clima, la verdad, pero no pasa nada tío, para eso, está Jopalux, para animar el día Soy yo, Hércules, el mismo What's pop, el caso, hoy también es el cumpleaños de Hola Niños y tengo pensado hacerle una sorpresa Ya veréis lo que le regalamos para que él pueda también empezar a crear contenido guay Luego os cuento mejor, pero antes de nada, quiero ir a visitar a Bulbasur Que ya sabéis que con la casa había una especie de estanque con una tortuga de 25 años Y ayer no la pudimos ver bien, y es el momento de capturarla con la pokebola Ayer fui a gasturarle y no la encontré, no sé si me decapó o algo Yo tengo una curiosidad, en plan, la tortuga vive aquí, ¿vale? Y no la dan de comer, o sea, no se da de comer y sobrevive No sé si es que su cuerpo ha diseñado un argumento para poder comer los hongos del agua O no sé, o sea, comen moscas que caen por ahí El caso, me da miedo meter la mano y que me muerda Pero bueno, vamos allá, es que mirad No se ve absolutamente nada el agua Es que el agua ha chato turbio, en plan, no, no, no se ve Da miedo Antes había cuatro tortugas, pero nos dijo el dueño que en verano se secó el estanque Y murieron todas, menos esta, o sea, esta es la superviviente No hay que estar con la boca abierta y te comen el dedo Tengo miedo, tengo miedo, pero de momento no toco nada Hay mucho fondo ¡No, no toco nada! Tiene que estar allí la esquina, cien por cien ¿La esquina? La esquina, seguro Ahí está, seguro No la encuentro Se me está congelando la mano, mamá Vale, 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 vale La tengo Creo que la tengo Vale ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, me ha perdido! ¡Jopa, la ayuda! ¡Bulvasur! Es broma, es broma, es broma ¿La tengo? ¿Sale? ¿Sale Bulvasur? ¿Eh? ¡Dios! Tiene una rama Bro, es la devoradora de los fondos A ver, saca las patas Es como una, es una piedra A ver, ponla en el suelo, ponla en el suelo ¡Bulvasur! ¡Bulvasur, te elijo a ti! Vale Yo creo que la teoría es que no mire a nadie Y ahora Vale, para que no nos vea, ¿no? Silencio ¡Shh! Me llaman el fras de la joven ¡Eh! ¡Bulvasur! ¡Bulvasur! Ven aquí, Bulvasur, a ver si va para allá ¡Eh! Ahí va, Bulvasur ¿Qué intenta subir? ¿Te imaginas que subes de ahí? Una escalera Bueno, la volvemos a meter para abajo, chicos Mirad No, no se atreva a salir Si le pongo el dedo, ¿me muerde? No, si pone el dedo, se mete la cabeza ¡Eh! ¡Abre la boca! Te va a morder, te muerde, te muerde Te quedas sin dedo Ahora mismo ¡Bulvasur para casa! ¡Venga! ¡Uy! Es increíble Quiero comprar más tortugas Y pensar esto de tortugas Que hagan una familia de tortugas Y hagan escaleras de tortugas Y salgan Y toda esta bañera, piscina Se llena de tortugas Que, por cierto Te he pensado aquí En plan llenar esto de algo Porque esto antes era una piscina Que como ya hay otra en el otro lado Pues quiero llenarlo de algo Y no sabemos si llenarlo De bolas De las típicas bolitas De plástico O llenarlo de slime No lo sé Poned por comentarios De qué queréis que lo llene Loris Demuestra ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah! ¡A la vez! ¡Eh! ¡La oruga! ¡La oruga! ¡La oruga! ¡La oruga! ¡Para, para! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Holy shit! Te lo juro que te pego una pata Creo que me matas ¡Dios! ¡Eh! ¡Ojo palo! ¡Ojo palo! ¡Ojo palo! Por cierto Aquí tenían en la casa Una caseta del perro Que bueno No está mal para dormir ¿Eh? No tiene puertas No tiene puertas Tampoco almohada Pero bueno El caso Estaba pensando En que quizás estaría bien Un cachorro en la casa Aprovechando que hay caseta de perro Entonces Os voy a pedir En este vídeo 125.000 likes Porque en los últimos No sé qué os pasa Eso está yendo a la cabeza Estáis llegando a 100.000 likes en todos Y estamos haciendo Todo lo que os digo Entonces Si queréis Que compremos Una mascota Para la Royal House 125.000 likes Y 10.000 suscriptores nuevos El día de hoy Y compramos un nuevo cachorrito Para la Royal House ¿O quieres ser tú El que duerma ahí? Te estaría guay Ah, bueno Eh, te lo juro que he dicho una tarántula Ha empezado anoche Y se le olvidó La puerta del garaje abierta Ha estado lloviendo toda la noche Y mirad La piscina municipal El paseo 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 Llego a mi cuarto Y con agua Te lo juro Ok Primera vez Intentando despertar a un anillo Misión Coge mi almohada Yo tengo miedo Maxi ¿Estás despierto? ¿Qué? Pídale tu almohada Maxi ¿Me puede dar mi almohada? Maxi Le pido tu almohada Maxi ¡Ah! 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 Que lo tenemos Va cojeando ¿Qué ha pasado? No lo sé Por allí Por allí Se va por allí Abandonada la almohada Norma Vanessa Chipana Condori Manuel Pollo Diego Marañón Os mandamos un fuerte saludo Que fuisteis tres personas Que os suscribisteis ayer Y ya sabéis Si queréis que os saludemos En el próximo vídeo Pues suscribiros al canal ¡Ya! Y por cierto Ahora va a venir Piki Y unos amigos A ayudarnos con la sorpresa de hoy Pero no son los miembros secretos Que todavía no han llegado Si os pensáis que Están a punto de llegar Cuidado Poner por comentarios Quieren creer que son Como sabéis Hoy 29 de octubre Es el cumpleaños De hola niños Y bueno Todos hemos estado actuando Como que se nos ha olvidado El cumpleaños En plan Que nos ha ido andando así Al lado suya Él como que ponía caras Como diciendo Me van a felicitar Y nadie le ha felicitado Pero porque hemos esperado Este momento Para hacerle una fiesta sorpresa Es el primer ¿Qué ha pasado? Es el primer cumpleaños Que pasa fuera de su hogar Lejos de su familia La primera vez que viaja Fuera de Argentina Y aquí en España Pues eso Como está pasando un cumpleaños Lejos de su madre De su abuela y todo Y estaba un poco triste Entonces hemos decidido Hacerle una mega fiesta sorpresa Pero no una fiesta sorpresa normal Sino una fiesta sorpresa Basada en Halloween O sea ¿Qué posibilidades había De que hola niños Es un personaje terrorífico Cumpla los años en Halloween? Es una locura Pero quiero enseñaros Todas las cosas que he comprado No puedo hablar muy alto Porque como entre por ahí Se arruinó todo Mirad He comprado un montón de máscaras Que ahora vamos a ir repartiendo a la gente Luego Luego he comprado también aquí Murciélagos para poner colgados Un montonazo de globos Unos ingredientes así Para hacer una tarta de Halloween Que tengo ya zapatillas Esto bueno Esto ahora os explico para qué es Aquí hemos comprado más ingredientes Para la tarta que vamos a hacer Un Cuchillo Pero esto es lo que da más miedo ¿Eso qué coño hace ahí? No sé Bueno Después he comprado también Una calabaza Para hacer la típica calabaza Yo me quiero comprar Yo me quiero comprar Unas velas Para poner su fecha Pero son velas con interrogante Porque no sabemos cuántos años cumple Aquí una pancarta Que pone fanchán Una pancarta Que pone Todo el mundo suscrito Dándole a like ahora mismo Por la cara he hecho sin verdad Y luego Mirad He comprado una guadaña Aquí otro ingrediente para la tarta Esto se come Y parte de la tarta Obviamente no penséis Que la iba a cocinar yo Y luego esto Para envolver el regalo Vicky por favor Trae el regalo Hola niños Se dedicó a hacer vídeos a internet Y uno se le hizo viral Lo que pasa Que él tiene un móvil viejo Un móvil antiguo Un móvil que no graba muy bien Así que He decidido regalarle Un cargador de iPhone Jeje Una funda Y un murciélago Y una funda Y un murciélago No fuera coñas Dámelo Vicky Mirad esto Maldito Está abajo iPhone 13 De los nuevos Mirad aquí está Sin abrir Se lo he comprado O sea Se va a volver loco Está todo el día con el móvil Está todo el día con el móvil Su móvil es su vida Y he dicho coño Quiero que cuando él se vuelva a Argentina Si se vuelve Que ya sabéis que si queréis que se quede Depende también de vosotros Y el apoyo que le deis a esto Pues quiero que cuando él se vaya Pueda continuar su camino de youtuber O tiktoker o instagramer O lo que sea Por su cuenta Quiero regalarle El nuevo iPhone 13 Pero no lo vamos a hacer En plan Ya sabéis que en este canal No hacemos las cosas Ah toma y ya está Lo hacemos diferente Entonces he pensado En que primero Lo siento Maxi Cuando estés viendo este vídeo Vamos a abrirlo Lo siento Maxi Por abrir tu iPhone Antes que tú Dios Es precioso Es precioso Vale Básicamente Le vamos a quitar el iPhone Aquí está Y me lo quedo yo Lo vamos a quitar Y no te lo vas a quedar tú Que veo que desapareces Y te vas con el iPhone Lo vamos a tirar al suelo Te imaginas No vale Lo que vamos a hacer es Había que comprar una manzana ¿Dónde está la manzana? Vamos a coger una manzana Vale Por Apple La típica broma Y vamos a coger Y voy a morderla Dame la mía otra boca Ahora tengo mucha hambre Vamos a salir Villa No No cabrón Dejamos una manzana mordida ahí Sacamos todo esto Y básicamente Cerramos Y voy a intentar poner la pegatina Que venía como pueda Como si estuviese nuevo No se puede poner Bueno no pasa nada Vale lo tenemos listo Entonces Ya no está ahí yo Entonces Vamos a meter la caja Aquí en lo de cumpleaños Vale Y se lo vamos a dar Entonces él cuando vea esto Pues no sé si llorará Me voy a sentir fatal Por unos segundos Y después encima Voy a decirle Bueno tío no te preocupes No llores Porque te haya regalado un iPhone Y en realidad era una manzana Te he regalado unas zapatillas de unicornio Después de esto Probablemente muera Si muero quiero que todos me recordéis Como un héroe Pero si no muero Lo que haré es Que si se fija un poco El iPhone Estará dentro Y si se la pone De la zapatilla Y si tira la zapatilla O la tira o se la pone Y hace crack Hemos venido a jugar hermano Pues jugaremos Vale Tenemos todo esto listo Voy a empezar a repartir máscaras Voy a empezar a colocar todo en el salón Pero antes tenemos que evitar Que hola niños salga Porque ahora está en su habitación Entonces Voy a ir y le voy a decir Que vamos La verdad es que ya no voy Ya sé que tengo que estar con él Pero vamos a intentar Ir y decirle Oye no vamos a salgas de la habitación Que necesito grabar una cosa No sé qué Por cierto Estoy yendo hacia la habitación de Maxi Y hay un campo De minas De platos Maxi ¿Puede salir un momento? Dime Te voy a pedir una cosa Vamos a hacer una cosa importante De un vídeo Y necesito que no salgas Hasta que te avise ¿Vale? Ok Creo que yo ya venía armado Después de lo de la almohada Sigo sin almohada Hola niños Le robó su almohada Y no se atreve a pedir Ok En primer lugar Bueno En primer lugar Vamos a romper Un plato Ahora en segundo lugar Vamos a sacar La tarta que he comprado ya hecha Uff No, no, no Es muy tentador Es muy tentador El cartelito de felicidades Vale A ver La ponemos Aquí Está increíble Ok Y lo que vamos a hacer Es colocar Unas bolitas Que son como de chocolates Como un caca de conejo Pero mirad Tienen como calabazas De Halloween Y vamos a colocar Por aquí Unas ¿Me puedo poner el chocolate blanco? No, porque esto La gracia es que la gente Lo coja Y se lo coma Estamos preparándolo Pero el chocolate blanco Me tiene enamorado No me ha encoñado Por favor Todo el mundo quiere ese chocolate blanco Empezado Mira Hoy en el carro de fuego Me he pillado Tableta de chocolate blanco Cayeta de chocolate blanco Mote de chocolate blanco Yo llené mi carrito Con armas de Nerf Eh, escúchame Es verdad Te lo juro que es verdad Esta parece la tarta De el duende verde Vale Después Vamos a colocar Esto ha pegado Como Uuuh Oh, lo ha despegado Esto No me ha pasado nada Está bien Mmm Yo quiero un chocolate Está muy bueno, eh Yo quiero chocolate Chicos Dice que hay una galleta Pero no quiero ¿Cómo? ¿Qué le dije? Dice que no he escuchado Dice que no quiero la galleta Oh Bueno, básicamente Vamos a colocar Una galleta de Halloween Aquí Oh, mierda Está manchada Da igual Parece que tiene sangre Hay que dar una buena Que las galletas son así Son de dos Porque el chocolate Son de dos, tío Ah, vale La pamba así Vale, perfecto Me voy a comer Después Esto de aquí Es como una calabaza Que también se come Vamos a comer Ah, es de chocolate Sí Es de chocolate Entonces voy a poner La tarta más tocha No, bro Esto se pondrá aquí Clavado de felicidades Bro, se cae Se está cayendo Me lo tengo que comer Y vamos a colocar Aquí las interrogantes Porque no sabemos Cuántos años cumplen O no lo quiere decir ¿Cuántos creéis que cumple? Yo creo Y si tiene 400 años En plan rollo vampiro Es un vampiro Es inmortal Y poned por el comentario Cuántos años creéis que tiene Tiene mucha ofera Parece que tiene Fuera coña Hotel Transilvania Bueno Tarta lista Del Chef Flex Y ahora Pasamos a picar esto Vale, en principio Es la primera vez que hago esto Chicos Me hace mucha ilusión Lo veis en las películas Tenemos que rajar aquí No se te da mal, eh Está muy duro esto, eh Te ayudo yo un poco Si quieres Pero está dura, eh Está más duro Que el amor de ella, eh A ver, métela bien No, metes bien las cosas, eh Callaros, chavales Hay niños viendo este vídeo Vale Cuidado con los dedos Esa toca plata, eh Vale A ver, esto está ok En principio está toda entera Cuidado, voy a que te la puedes cavar ahora, eh Si tira por el fuerte Ahora, repásalo bien Típico cariño Tengo que resumir Es que como se doble o se parte el cuchillo Cuidado Tengo que sacarlo para arriba Que no sale Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Ayuda? Sí, está casi Duro esta, eh Las pelis parecía más fácil ¿Qué coño? Esto en las pelis no salía, eh Viva Esto en las pelis no salía Hostia, todos los sesos Son pipitas Parece que son seis ¿Cuántos likes? Ya del tirón ¿Qué? No, bro, no, no, no ¿Qué es la nueva mesa? No, 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 no Perdón Ok, ahora pelamos la parte esta De arriba de la calabaza Y ahora tenemos que ir sacando todo esto de aquí Con una cuchara ¿Y eso para qué? Perdón, perdón, chavales No sabía yo que había pipas en una calabaza Y ahora una vez vacío Ya ha costado bastante, la verdad Vamos a hacer los triángulos de la cara De los ojos Esto es lo que más miedo me da Vale Primero voy a hacer lo que viene siendo la base ¿Está dura, Plex? Está muy dura, sí Así Eso me dicen todos Yo creo que bastante bien A Piqui que le dicen Así Vale 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 ¿Qué? Primer triángulo he hecho Nada mal, la verdad Va a ser mi primera calabaza Vale, ahora la otra aquí Más cerca Aquí Ok, siguiente Vale, sacado Ya tenemos los ojos Nada mal La calabaza Y ahora vamos con la boca A ver cómo se hace la boca Eso va a estar complicado, la verdad Pero bueno La boca es como en triángulo también ¿Sabes qué deberías hacer? Podrías hacer Mira Recto Pico Pico Y así Y hago la Mona Lisa Con cuchillo ¿No quieres que? Como salga, como salga salió Ahora Plex Dale Plex Ojo Acabamos Acabamos la boca Sonriente La calabaza Está como así Está mal Mira, lo he mejorado Y le he hecho aquí unos piquitos Ahora está fresh coat Los colmilletes Y ahora le metemos una vela Va a quedar guapísimo Ojo Ala, que bomba Encajamos esto ¿Cómo se encaja? La presión Mierda Bueno, así está bien Mira, chicos Una maldita vela A ver Una calabaza Deja Como en los películas Qué locura, bro Me encanta, mira Me lo quiero que la abro O sea, eso fue la noche en mi cuarto Dios, me hace mucha ilusión Lo veía siempre en las películas americanas Y por fin lo hice, mamá Estás orgulloso de mí Y ahora vamos a repartirnos máscaras Entre todos A ver Yo, básicamente Tengo que llevar la del boss ¿Por qué? Yo quiero esta Yo he comprado yo, básicamente Yo quiero esta Yo quiero esta Yo esta Yo tenemos un trato de antes Espero que se cumpla Me parece bien Me parece bien A ver cómo es que da cada uno Rebu no tiene Toma, Rebu Ponte tú No se ve nada Bueno, revisión Tenemos a Enfersal El demonio A mí, el payaso atracador A Piki El demonio con flow Al Joker bobo No veo nada Hermanos 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 Vale Tenemos que ver Dónde colocar esto Esto de felicidad Felicidades ¿Dónde se puede colocar esto? Esto se puede poner Por aquí Colócalo Engansa ahí Vale, perfecto Feliz cumpleaños No, el feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Después aquí colocamos A uno de los murciélagos Perfecto Y luego por aquí Al otro Listo Y ahora necesito que hinchéis Algún globo cada uno Pillar Bro, me ves con cara de tener Oxígeno suficiente Como para gastarlo en un globo Lo tengo demasiado hile dentro de mí Maxi, va por ti Bro, se le ha salido el pulmón Están durísimos Mirad, ya ha quedado aquí todo listo Con los globos Todo con nuestras máscaras Ha llegado la hora Ok Ha llegado el momento Hola No contesta ¿Qué coño? Maxi Sí Hola Dime La muerte ha tocado a tu puerta Necesito que vengas conmigo No preguntes por qué Te llevaré al cielo Sal ¿Al cielo? Sí A mí me gusta el infierno Pues te puedo llevar al infierno Pero no puedes Mejor el cielo Vale, pues el cielo Ok No puedes ver el camino ¿De acuerdo? Ok Tú confía en mí, ¿ok? Está todo oscuro, Fred No te preocupes No sigas dando Me gusta la escuridad, Fred ¿Te gusta? Vale, genial Hay muchas escaleras No hay escaleras Hola Sigue hablando Satanás No está Satanás en ningún sitio Vale Satanás Se viene el primer escalón, ¿ok? Ok, Fred Anda, anda, anda Si me miras Me la apagarás en la noche Vale, vale Pero levántalo Ok Vale, muy bien Muy bien Hola Hola Sí, sigue aquí No te preocupes ¿Dónde estoy, Fred? Estoy Estás subiendo hacia la cocina Sí Ahora a la derecha Gira a la derecha Hasta Hasta ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ok Vale, vale ¿Hay muchos escaleras? Solo quedan cuatro O cinco Nunca fui buena matemática Ok ¿Vale? No me vas a hacer ¿Cómo te voy a tirar Por las escaleras, bro? Vale, ahora notarás Que pisas cosas Son platos De una guerra Que ha habido, ¿vale? Ok No te preocupes Ok Ojo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo aquí? No hay nada No hay nada ¿Quién está aquí? No, no, no ¿Quién está aquí? Que soy yo Tranquilo Ok ¿Eres tú? Sí, soy yo 100% Ah, vale Aguanta Tranquilo, aguanta ¿Cómo me vas a golpear, Fred? Pero, ¿cómo te voy a golpear, bro? Lo que llevo es una guadaña Pero porque soy la madre Ok Si quieres la guadaña Si te sientes más seguro Te doy la guadaña Toma Ok Llevas la guadaña Cuidado ¿Quién está ahí? Está golpeado Vale, cuidado Cuidado La silla Vale Si me quedas una broma Me la ganaste Vale, vale Ok 3, 2, 1 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Muchas gracias, amigos ¡Un aplauso! ¡Adiós! ¡Gracias, amigos! ¡Pasa con la sorpresa! Como no sabíamos cuántos años tenías Hemos puesto interrogaciones ¿Te parece bien? Bueno, está abrazando a todo el mundo ¡Casia, qué lindas sorpresas, amigos! ¡Qué lindas sorpresas! ¡Muchas gracias! Y te hemos hecho un regalo Bueno, antes quiero que pruebes Un trocito de la calabaza ¡Mmm! ¡Está delicioso, Fred! Vale ¡Muchas gracias, amigos! Todo tuyo, hermano ¡Guau! ¡Cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Un celular nuevo, Fred! ¡Abrelo! ¡Cuidado, no se te caiga! Ok A ver, te ayudo Ok, ¿me lo abres tú? Sí, te ayudo, Tomas, tío Ok Espera, espera, no te rayes, mira, en plan Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, vale, tranquilo No había presupuesto para un iPhone, vale Pero había presupuesto para unas zapatillas ¡Una zapatilla, qué linda! Espera, espera, te recomiendo que no las tires, vale No las tires, para ti Ok, muchas gracias, Fred ¿Me odias o no? ¿Eh? ¿Me odias? Son muy bonas No, son muy lindas Ah, vale Me gustan mucho Me haré solo esta noche No lo sé aún, lo pensaré ¿Puedes mirar lo que hay dentro de la zapatilla? ¿Hay algo duro? ¿Qué es lo que hay? ¡Un celular! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me harás algo por la noche? No, ahora no Ahora estamos, amigos, nuevamente Menos mal ¡Muchas gracias! Quiero grabar cómo lo destapas Destápalo, por favor Ok Es la primera vez que tengo un celular tan lindo Muchas gracias, amigo iPhone 13 Todo tuyo, amigo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por la linda sorpresa! ¡Bravo! ¡Bravo! Quiero decir Esta es la primera vez que me hiciste una fiesta sorpresa de mi vida Quiero tomar agradecido con todos sus L's, amigo ¡Muchas gracias! ¡De nada más! ¡Bravo! 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 ¡Genial, chicos! Este es el vlog Como siempre Espero que os haya encantado Ya sabéis Si no estáis suscritos Asegurad ¡Suscribiros! ¿Cuántos likes? ¡Gracias, amigo! ¡100.000 likes! ¡100.000 likes! Todo el mundo Ya sabéis Seguidmos a tope Vlog Diario Yo me despido Nos vemos mañana Chau